...de Chota, adelante por favor. La delegación que nos presenta hoy una bonita estampa costumbrista. Vemos encolorido la representación de cada uno de sus participantes y representantes en esta estampa costumbrista. Profesora Martín nos cuenta en qué consiste esta representación. Muy buenas tardes a todos los presentes y gracias por compartir estas costumbres y tradiciones de nuestro querido Chota. Esta bien, el Instituto de Educación Superior de la Cámara de Chota se hace presente con una estampa muy bonita y muy conocida que es el matrimonio. Mientras ellos ya están tomando su explanada receptiva, su lugar de respectivos, es sabiendo que los alumnos del Instituto han creído por conveniente que es unificar esta bonita costumbre. La novia aclaró que tenía que lucir un hermoso vestido blanco, un velo larguísimo y por el mismo lado el novio. Todos entonces con los preparativos listos se ponen a descansar para que mañana se levanten con toda la energía al gran evento que es el matrimonio. Y con mi chino era más bonita que tuviese en casa. Ay, ¿qué es lo que voy a hacer? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, mi chino. Se va a quedar con ese cholo pelado encima, carcamado y ese carcamado. Ay, ¿qué pasa? A ver, vieja, ¿por qué lloras, vieja? Si tú cuando te casaste conmigo tus papás igual lloraron. ¿Qué es lo que quieres que haga, cholo? Mi chino tuviera más cauchita, la pared no te viese en casa. Mamita, no llores, porque de seguro yo por otra vez le quiero casarse. ¡Cállate, chóname acá, mosquita! Bien, viejo, yo he dado mi palabra y tiene que cumplirse. La china tiene que llegar de blanco al matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Si llegó la edad para entregar mis chinas y mis cholo. Ay, ya estará lista, ven mi chino. Mientras van preparando a la novia, bien elegante, andada en un hermoso caballo de paso, el novio también viene haciendo lo mismo por su lado. No sin antes dejar listos todos los preparativos que conficían en los cuyes, en el saldo de gallina, para todos los invitados. Ojo, la primera recepción que se tenía que hacer en casa de la novia. ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Apúrate, pancha! ¡Ya es tarde, ya! ¡Ay, cholo! ¡Ya es tarde! Dice que autotrata una banda buena, ¡no puedes quitar sueños! ¡Dice! ¡Ay, pues sí, puchina! ¡Eso, pues nos deja alegre! ¡Ay, mi cholo, día, pues en casa! ¡Sí, vas! ¡Sí, vas! ¡Ay, ese cholo, chico, más en casco! ¡Díganme, pues, Taitito! ¡Rápido, llámalo a tu hermano! ¡Ya es tarde, ya! ¡Lápate tú también, ya! ¡Dichita, Taitito! ¡Hermano Casito! ¡Hermano Casito! Dejando todo listo, en el trayecto de camino a la iglesia, los novios iban marcados, cada uno en sus hermosos caballos de paso. Lo mismo sucedía con los padrinos, con los padres, familiares y amigos que deseaban justicia y sus asémiles. Una vez llegados a la iglesia, el sacerdote sale a recibirnos para empezar con la ceremonia. ¡Ay, apuren, tú ya es tarde, ah! ¡Ya, pues tarde, ay, ay, ay! ¡Mi chonix se casará con esa piojosa! ¡Ay, lo que eres tu mujer! ¡Tú ya no te acuerdas cuando te casaste conmigo! ¡Ya sé, pero es para diferentes! ¡Ah, sí, tú nomás! ¡Aceptaste! ¡Ay, es pues otra cosa, cholo! ¡Me vas a quedar mal esta china! ¡Apuren, apuren! Queridos hermanos, estamos hoy reunidos para celebrar el sacramento del matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas que consagran su amor para toda la vida. Queridos hermanos, vamos a empezar con el matrimonio. El sacerdote por su lado procede a bendecir a los novios, a dar lectura a la primera y segunda lectura, compartiendo también algunos mensajes y consejos para la futura pareja. ¡Acepta San Petronilas como tu esposa y acepte ser de fiel en lo favorable y lo absorbe, o en la salud o en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza y así amarse y respetarse todos los días de su vida hasta que la muerte lo separe. Yo, Jacinto, sí, jodo, sí, acepto. Petronila, ¿aceptas a Jacinto como tu esposo para hacerte fiel en lo favorable y lo adverso, con salud o enfermedad, en la pobreza y en la riqueza y así amarse y respetarse todos los días de su vida hasta que la muerte lo separe? Yo, Petronila, ¿qué acepto fue? Lo que Dios une en el cielo, en la tierra, no separe el hombre. Por el poder que me otorga, yo los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. Desastralo, mi corazón. Después de esta hermosa ceremonia, los novios y padrinos e invitados también acudían a un lugar muy importante denominado La Posada. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Ay, putaititos, vengan para acá a la posada, tomen el queso, ñañay, fresquito, pan. Ayuda, mi pueblo, pozo, oye, a ver, apúrate. Mientras se repartía los riquísimos bizcochos, el cafecito, el queso, la novia ya se estaba preparando con su flamante esposo para tener que acudir a la casa de la novia y tener que hacer el festejo respectivo. No sin antes decir que ellos iban ancados en cada uno de sus caballos y en cada una de las comunidades ellos se detenían y al son de la música empezaba el baile. A ver, pues, les invitamos, pues, para la choncita. Pues, ahí nos fue ahí para comer unos cuartos cuisitos. Todos estamos invitados. A ver, vamos, pues, con todos los que nos han acompañado en el matrimonio de mi china. A ver, vamos por mi choncita. Entonces, todos se dirigen muy contentos, el novio y la novia, con sus respectivos caballos, para ser lucidos de comunidad en comunidad. Es lo que pasaba antiguamente. Que el novio y la novia, mientras llegaban a casa de los padres de la novia, ellos querían ser detenentes y bailar por un momento. Entonces, ellos acaban de concluir con la primera estación, es decir, camino a la casa de los padres de la novia, han llegado a la primera de las comunidades. Es así como se cumplía esta tradición. Siguiente comunidad, también se ofrecía una pieza musical, para que los novios, padrinos, padres, también disfruten de una... un bonito baile. Todos muy felices y contentos, que acaban de llegar entonces a casa de los padres de la novia. Aquí es donde se comparte, los juicios, huyes, el cambio de la guina, todo este gasto, todo este aconsecimiento, viene a ser a cargo de los padres de la novia. A ver, pues, pasen por acá por la casita, acomódense un poquito. Gracias, gracias, consejurita. Lleguen, lleguen, lleguen por la casita, por ahí sí, por el tronquito. A ver, pues, reciban este pequeño agrón. A ver, los padrinos, ojalá les guste. A ver, pues, su grito, tiene que ver si una copita, ya somos con fuego, ya. Ay, 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 voy solo. Ay, ay, pues, estoy un quesito. Yo estoy contento, porque mi cholo hoy se casó con su china. Ay, este cholo sucio, tragando, es que será de audemón, ¿no crees? Ay, consejurita, así es mi vieja también. No nos deja tomar tranquilo. Ay, lo que me avergüenza, pues, esta pancha, hoy, pues, recibe, recibe. Ay, están simbando, china. Te la pruebo, a ver. Hijo, pasa. Ya, ya no conoces la casa, ya. A ver, papito. Ah, que menú ahorita, a ver. Pase, pase. Bienvenidos. Ay, ven, mi consejurito, por acá está. A ver, consejurito, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pase, pase. Consejurita, ¿qué tal? Pase, bienvenidos. ¿Qué tal, consejurita? A ver, consejurita. Ay, consejurita, viejita, ¿estás? Ay, consejurita, tu cal llegando ya. Ayúdenme, ven, ven, ven. Ayúdenme, ven, ven. Capio, cuisino, pancha. ¿No viste que ya los invitados llegaron? Ayuda, ahí, con las chinas. Chinas piojosas, apúrisi, sirvasi. Con su egrito, mas por ahí sangochee, tu granusencho, medio podridita, verse poquit, perriagüe. Muy bien, entonces Ya culminada con la repartición De un riquísimo zancocho Que siga el baile Hasta altas horas de la madrugada Ay, 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 Michol Mejor hay que bailar ya Que lo den la banda Sebas, ¿dónde es Sebas? Que lo avisa la banda Pura Micholos, chicos Solo chicos, no se casen Señorcitos Si es que ya toca una pisita Pues para empezar el baile Eso Así, así Esco, 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 esco Esco